Hola, bienvenidas a Play Like a Punk, un podcast lúdico, feminista y punk, arreglado por informal, como nosotras. Episodio 50. Videojuegos y cultura digital. They just wanna, 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 they just wanna have fun. Hola, somos Katy Hernández y Noemí Blanc. ¿Cómo estás, Katy? He de decir que bastante bien. Y ahora es verdad, necesito que me creas este mes porque este mes es verdad. Estoy bastante bien, la verdad. La carga de trabajo ha bajado, hace buen tiempo, las cosas se están poniendo en su sitio, o sea que estoy bien y me alegra decirlo. ¿Y tú? Yo no, yo no. Carga de trabajo ha bajado, pero sigue siendo un infierno y sobre todo no tengo piso, o sea, me voy a convertir en una homeless. Entonces, muy bonito. O sea, estoy al borde de quemar cosas todo el rato. But, lo bueno es que después del mega parón hemos vuelto a grabar y dos cosas de este episodio hemos de decir, Katy. ¿Qué dos cosas? Que es el episodio número 50, que eso, madre mía, no pensábamos que... ¡Como yo casi! ¡Como yo en octubre! ¡Como yo en octubre, 50! Los este año celebramos los 50 episodios de Play Like a Punk y tu cumpleaños en octubre. Así que eso, muy bien. Estamos muy contentas y agradecemos a toda la gente que nos escucha y que nos comenta y que está ahí al otro lado y que nos dice que les gusta el programa. O sea, que felices. ¿Y qué más? Seguimos siendo los documentales de la dos, pero no pasa nada. Esa frase va a quedar ahí. Y además, es el último programa de la temporada. ¡Oh! Pero qué programa, madre mía. ¿Y qué pasa con los premios? ¿Y qué pasa con los premios, amiga? ¿Te cuenta? Los premios, amiga, ¿te cuenta? En septiembre, igual que el año pasado. Porque hemos de pensar cómo hacemos para no darle un premio o un golpe en la cabeza al señor. Sí, porque este año está claro para quién es el premio. Entonces hay que pensarlo bien, cómo hacer, para darle oportunidades a otros señoros. Porque, claro, queremos que cada señor tenga su premio. Así que será en septiembre. Bueno, en Tardeo hacen los premios Amigues. Porque Tardeo ha empezado a hacer ahora los premios, amiga, ¿te cuenta? Por supuesto, no nos están copiando. Porque además van por otra lado, pero me hizo mucha gracia que hablan de los Amigues. Bueno, sí, vale. Venga, vamos viendo a otros tipos. Uy, tengo cuatro. Tengo cinco pajaritos pequeños en mi terraza. ¿Ves? La vida es maravillosa. Es todo el momento dulce que vais a ver hoy de mí. Y ya está. Ya hemos hecho la intro, ya hemos explicado y vámonos con la entrevista. Es que tenemos hoy a una persona importante, así que a ver si nos comportamos un poco, Noemí. Porque tenemos a Marisol López. Ella es especialista en cultura digital, innovación, creatividad y comunicación. Y actualmente es la directora general de Innovación y Cultura Digital de la Generalitat de Cataluña. Bienvenida, Marisol. ¿Cómo estás? Y gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias a vosotras por invitarme. La verdad es que me ha hecho mucha ilusión. Hace mucho tiempo ya que conozco a Noem, o sea que ya me imagino por dónde va todo esto. No te vamos a defraudar. Es una persona con cargo, pero no viene como política, sino que viene porque nos interesa mucho. Vamos a empezar a poner, a poner, a centrar un poco los palabras y un poco qué haces, como comenta Marisol. Y el requisito es siempre personas que conocemos y que hacen cosas interesantes. Marisol lo cumple, ¿no? Habría una parte que es parcialmente, parcialmente es porque personalmente la conozco. Yo además la conozco hace años y ya del mundo este de la cultura hemos ido coincidiendo. Con lo cual requisito de conocerla y ser buena persona, check, y de hacer cosas interesantes, interesantísimas y además cosas interesantes en los sitios donde se mueven los hilos y los dineros. Con lo cual, ¿dónde hay que estar? Oye, lo de buena persona que sepamos, porque claro, luego hay sorpresas. Bueno, sí. Marisol, por favor. Qué buena persona. Ya os lo digo ahora. Lo dejamos dicho. No tengo lado oscuro. Claro, hubo una sorpresilla por ahí. No me sale. Marisol, vamos a empezar por explicar un poco el cargo directora general. Suena a mandar, que eso está muy bien. Nosotras reclamamos mucho que hay que estar en los sitios de mandar, aunque yo reclame todo el rato lo de los márgenes y antisistema y tal y cual. La innovación y cultura digital de la Generalitat de Cataluña. A ver, este cargo, yo recuerdo que la conversación que tuvimos fue, hostia, Marisol, le han dado un cargo muy guay, todo bien, pero traduce que es este cargo guay. Traduce de qué va esto, ¿no? Sí. Pues mira, es una cosa nueva, o sea, es un lugar, al final, de verdad, la otra cosa que descubres cuando te llaman para hacer de doctora general te coge un poco de susto porque yo llevo en la Generalitat toda la vida. Y claro, dices, pero esto yo, ¿por qué sí? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Quién ha creído que yo puedo hacer algo así? Luego después lo que ves es que, total, es un sitio de trabajo donde curras mucho con un equipo estupendo y lo que haces es ayudar a liderar y a dirigir y a montar cosas con gente. O sea, tampoco es mucho más complicado de lo que parece, ¿no? Y entonces esto, pues hubo en el último cambio de gobierno en la Generalitat, pues pensaron que era una buena idea, no solamente trabajar con los lineales, digamos, de la cultura que ya conocemos, pues con proyectos de teatro y de música y de sector editorial y de artes visuales y de cultura popular y demás de lengua, etcétera, sino que una parte muy pequeñita del Instituto de Empresas Culturales, que ya trabajábamos en temas de videojuegos y temas de interactivos, etcétera, pues que creciera y tuviera la misma categoría que tienen todo el resto. Por lo tanto, pues hay una dirección general que lleva esto de lo que sería la cultura en vivo, que son música, teatro, etcétera, una que lleva, pues, cultura popular, una que lleva, pues, temas de patrimonio, hay una que lleva el tema de industrias, pues hay una que lleva todo el tema de innovar, aportar temas de tecnología, el mundo del videojuego, los sectores interactivos, la inteligencia artificial, como todo esto impacta sobre los sectores culturales. Como somos una dirección general, que nacimos, pues, no hace ni dos años, pues somos muy pequeñita, intentamos ser pequeñitos, o sea, poca gente y poco volumen y ser muy transformadores y, por tanto, también trabajar mucho de manera horizontal para que no seamos nosotros los que hacemos cosas como más curiosas trabajando con toda esta mirada que os decía de la innovación, sino que consigamos que haya innovación en todas las otras partes. Por tanto, si la gente ahora, por ejemplo, estábamos hablando con una gente que hace cosas de cultura popular y están creando cosas relacionadas con este mundo y la inteligencia artificial, bueno, pues, maravilloso. Nosotros movemos que esto pase y que lo hagan ellos. O sea, tenemos un punto de revulsivo que para mí es como súper interesante, ¿no? Más allá de las acciones que hacemos directamente. Por tanto, nos encargamos de esto, de todo lo que es, sobre todo, videojuego, arte digital, todo lo que es la creatividad alrededor de la tecnología y toda esta mirada más de la innovación, de las cosas que se hacen de otra manera y con esta intención que os decía, ¿no?, de transformar. Pues muy bien, ya ha salido el síndrome de la impostora. Como ella dice, lleva un montón de tiempo, porque es que efectivamente yo conocí a Marisol por cosas de la vid en un concierto de música hace mucho tiempo y trabajaba en cultura. Es decir, una persona que lleva un montón de años currando un montón, porque en aquel entonces la conocí a nivel profesional, por donde estaba mi hermano trabajando, con temas de música y demás. Además, alguien que lleva muchos años trabajando dentro del departamento, que está muy bien que un cargo, porque Marisol, tú cuelgas directamente a la consellera, de la que luego hablaremos por otro tema. Es decir, estamos hablando de un megacargo que se lo dan a una persona del sector, no aquello, no un cargo de confianza político, con lo cual, perfecto, se lo dan a una mujer que lleva mucho tiempo y lo primero que dice es, ah, es a mí, y luego para validar, para decir, vale, sí, puedo ser yo, lo convertimos en un campo chiquitito, en una cosa controlada y hasta ahí me parece mal. Y luego que hables de hacerlo en horizontal y que hables de un plural y de equipo, eso me parece muy igual porque es otra forma de hacer las cosas, pero de verdad, qué cansancio que siempre estemos con esta sensación de, yo por qué, ah, bueno, vale, porque lo que me han dado es algo chiquitito. Y, aunque ahora nos meteremos más en jardín, hablar de que solo el sector de los videojuegos, que es una pequeña parte, que es una parte, no diría pequeña, de lo que tú llevas, y en Cataluña, o sea, y hablo de Cataluña porque es el sector que conozco claramente por varias vías, ya es una movida, con lo cual, de cosa pequeñita nada, sino cosa muy guay. Súper guay. No, no, la cosa es muy guay y muy de todo, y es verdad que lo del síndrome de la impostora es un drama que tenemos, muchas, y que nos cuesta, también te digo que yo cada vez detecto señores con esta cosa de la chulería, me molesta mucho, entonces, yo intento no tener la chulería, pero entender la chulería y el minimizar hay un punto medio que tendríamos que conseguir. Claro, yo también te lo decía, porque la Dirección General de Patrimonio y Cultural son 200, y nosotros somos 6, porque es que algo pequeñito somos. La verdad, 6 personas es objetivamente pequeño. Pero bueno, sí, sí, pero eso no quiere decir que no hagamos millones de cosas, es verdad, tampoco hace falta a veces ser mucha gente, sino que es esto, saber cogerte del brazo de mucha gente para hacer cosas en común. Sí, yo entiendo eso, que sois al final un lugar que va a, ¿cómo se dice esto? Hay una palabra bonita, impregnar otros sitios, que no vais a liderar a lo mejor campañas o situaciones, o a cambiar cosas, que no sé, porque esto es un poco indeterminado, es lo que se os ocurre, las necesidades que estudiéis y luego las aportaciones que podáis hacer, pero además hacer propuestas a otros departamentos, a otros lugares de la Generalitat, para que los cambios se produzcan un poco en todos los sitios. Claro, también nos hemos encontrado, es cierto lo que decía Noé, que yo llevo muchos años, primero hacía temas de internacionalización, que es cuando nos conocimos, que me dedicaba a temas de internacionalización de cultura en general. La gente de la música creía que internacionalizaba música, y la gente del libro que me dedicaba al libro, y no, era de todo. Y sí que es verdad que en aquel entonces ya conocí a mucha gente transversalmente, cosa que ahora sirve mucho para conectar, que yo creo que es una cosa súper importante y que a veces la ponemos poco en valor, y nos parece que, sobre todo desde las administraciones, que nuestro rol principal tiene que ser el dar dinero, que es verdad, que está muy bien, que ayudemos y apoyemos. Pero yo creo que a veces hay conexiones, hay acompañamientos, hay consultorías, pero sí, esto nosotros lo hacemos muchísimo, de sentarnos con la gente, escuchar proyectos, pensar este proyecto cómo puede crecer, con quién puede crecer, quién puede crecer junto con este proyecto, o sea, cómo se pueden sumar. Y todo este trabajo durante todos estos años con otros sectores culturales, yo creo que ha sido muy bueno para ahora poder hacer esta especie de conectar los puntos. O sea que, y para mí esta medida que no es muy gestión de personal súper tocha y todo esto, sino que es esta cosa un poco más quirúrgica si quieres, de cojo esto con estos y estos pasan aquí y estos hacia allá, creo que es muy importante sobre todo por eso, porque si conseguimos transformar la gente que está trabajando en sectores culturales, la gente que trabaja como la gestión cultural de los ayuntamientos, la gente que hace festivales, que tenga una mirada de que no siempre hay que hacer las cosas como siempre se han hecho, sino que probar a hacer las cosas como nunca se han hecho, hay un punto de fascinación aquí, y es verdad que hay un punto de riesgo, pero también está bien poder poder los riesgos, porque si no, no llegas a sitios donde nunca ha estado nadie. Y si no, qué aburrimiento, ¿no? Siempre hacer lo mismo. Para mí es aburrísimo. En el ámbito cultural es un ámbito en el que si no se arriesga, pues tampoco no tiene ningún sentido. Al final la cultura tiene que ser honrar a lo mejor lo que se ha hecho hasta ahora, que está muy bien, darle su peso, su valor, pero generar cosas nuevas, porque si no estaríamos aún pintando, iba a decir elefantes, no, ¿qué pintaban en Atapuerca? Caballos. Bisontes. Bisontes, creo. Bueno, hasta. Me suenan bisontes, pero tampoco. Compramos bisontes. Muy bien, y en lo personal, ¿qué vínculos tienes con la cultura digital, la innovación? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Qué te conecta con esta cultura? Claro, y a veces cuando empezamos a hacer esto, bueno, cuando hice este cambio, como que yo venía de esto, de la internacionalización y tal, y tuve un jefe al que conocía por hablar, por tener conversaciones sobre videojuegos y sobre manga y sobre temas de esto, y luego lo pusieron a hacer de jefe nuestro, y él fue el que dijo, ostras, esto de la internacionalización ya está encarrilado y tal, vamos a ponernos a hacer algo nuevo. La frase de algo como, no me perdonarán que haya pasado por aquí y no haya trabajado el tema de videojuegos, etc. Yo era Jordi Sellas, que ahora es el director del Ideal, y dijo, como que tú sabes de esto, y claro, hubo mucha gente, se sorprendió, porque pensaban que yo venía de sectores culturales, bueno, que es verdad, que venía de sectores culturales más tradicionales, pero en mi tiempo libre, pues yo era jugando a videojuegos desde el siglo pasado. Señoras que juegan a videojuegos. Señores que jugaban con Commodore 64. Cuando no había... Claro, que estamos hablando de los años... Claro, te estamos hablando de los años... Yo tenía el Spectrum Plus. Yo tenía el Spectrum Plus. Era la época que tenías Spectrum o Commodore, y nosotros teníamos el Spectrum Plus, y yo, o sea, el Boom Jack es mi juego. O sea, de hecho, hace poco recuperamos lo típico de los videojuegos. Sí, sí. Pues, ¿a qué jugabas? Señoras que juegan a videojuegos musicales. ¿Tienes tiempo de jugar ahora? Sí, claro. Hombre, yo creo que tenemos que tener tiempo... O sea, cuando hablamos de conciliación, yo creo que la conciliación la tenemos que tener con nosotras mismas. Y necesitamos tiempo para refrescar la neurona, para jugar a videojuegos, para leer libros, para mirar las plantas, para ver... Te iba a decir series turcas, que yo no miro series turcas, pero podría, ¿eh? Las tres primeras que has dicho somos nosotras tres. Tú jugando a videojuegos, Noemí leyendo libros, y yo mirando mis plantas. Esas somos nosotras, porque yo ahora soy una persona obsesionada con las plantas. Yo tengo un jardín, un jardín, un huerto urbano, o sea, tengo un huerto urbano en una terraza que hace dos por dos, pero creo que es muy sano ir de ahí a cortar hojas y a pelearte con el milio, ¿sabes? Sí. O sea, que creo que sobrevaloramos el de no tengo tiempo para nada, los fines... No, creo que sí, ¿no? Sovaloramos la productividad. Yo estoy hasta el coño, yo voy a morir de exceso. Ya no solamente la productividad, no, es el discurso de estoy agobiado. O estoy agobiado, ¿eh? Ojo, porque yo creo que nos viene del estoy agobiado, ¿eh? O sea, este discurso de no me da la vida. Hay un punto que nos lo creemos, ¿no? Entonces, nos mola mucho decir que no tengo tiempo para nada. Bueno, pues yo creo que sacamos tiempo de otras cosas para poder tener tiempo de airear neuronas. Que puedes admirar al mar, que puedes irte a andar, que puedes irte a comprar el pan a otra punta o a recoger el cherries en el huerto, ¿no? Me encanta. Más recoger cherries y menos trabajar. Dinos títulos de videojuegos que te hayan gustado o que te gusten para que la gente los vaya apuntando si les apetece. Mira, como videojuegos de casa, para que no se diga que no juego los videojuegos de casa, hombre, yo veo los típicos tópicos de Endling, Gris, estos así que son como súper bonitos. A mí me gustan los juegos que son bonitos. Porque ya pasé mi época de jugar a Doom y de jugar a juegos de shooters, de estos que acababas con las manos tensionadas. Y ahora yo no sé si soy yo que ya no tengo los reflejos, que el mundo shooter me cansa mucho. Incluso Last of Us llegó un momento que, vale, ¿no? O sea, ok, me ha gustado mucho, pero no me lo acabé. Pero como que ya está muy explorado, ¿no? Eso no sé y que no les doy a los malos. Entonces, por ejemplo, me gustó mucho el juego que me gustó más, que tengo aquí dos carteles en el trabajo, era el Death Stranding, que mucha gente dice, pues es como un walking simulator. Pues sí, tú vas por allá con una música maravillosa y subes la montaña y bajas la montaña. Y ahora la montaña está nevada y ahora no. Y no puedes matar a nadie porque si matas a la gente van contra ti porque el problema del juego son los muertos. Y luego tiene otra cosa que cuando llegas a este punto de que no quieres ya complicarte mucho la existencia, que son los niveles y el que tiene el nivel fácil. A mí dame nivel fácil porque yo no quiero retarme a mí misma para ser capaz de tener una puntuación. No, yo quiero disfrutar, pues esto, ¿no? Del arte, el paseo, la música. Me encanta. Entonces, más niveles fáciles, más maneras de pasar los juegos sin estresarte más de lo imprescindible. Me gustan mucho los juegos que no me provocan al menos de tirar la consola contra la pared. Es que te escucho y pienso... Yo me he pasado muchos años de mi vida pensando que no me gustaban los videojuegos. Muchísimos. Hasta que Jules, una amiga nuestra, me dijo tienes que jugar a gris porque eso sí te va a gustar. Y claro, yo jugué a gris y dije esto es otra cosa. O sea, es un tipo de videojuego en el que no me frustro. Que es lo que yo no quiero en un videojuego, yo quiero pasármelo bien porque para frustramientos ya está la vida. Frustraciones, perdón. Claro, es que ahora me sale de aquí tirar como de un montón de melones y tiene que ver con el mundo del videojuego. Es que justo, claro, yo acabé el viernes las clases de psicología en el grado de videojuegos y el doble grado. Siendo Noemí la profesora. Cada semana... Sí, exacto. Sí, exacto. Yo soy yo. Sí, soy. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, cada semana, para mí, una de mis obsesiones es pues eso, ¿no? Para quién diseñamos videojuegos y luego lo del pensamiento crítico, vamos, todo el rato, de manera... Y siempre es como, venga, ha salido un nuevo estudio porque además en tres meses han salido tres estudios, se ha actualizado el de industria y el otro día salió uno de telefónica. Y entonces, hago la intro y lo hagamos por los melones poco a poco. Estaba el de perfil de jugadoras. Y es que justo hoy leía una entrevista a Blissey a raíz del libro y es lo de... Tú les dices, ¿quién juega? Y te dicen, los tíos les dicen, no, pero es que hoy en día los datos ya están 52-48. Pero solo en el móvil. Y decía Blissey hoy, es que ya hasta los estudios, primero, videojuegos es todo. Porque es que en el mundo de los videojuegos pasa como en el mundo de los juegos de mesa. Damos carneses. Entonces, hay un imaginario de quién juega videojuegos de verdad. Que son... Hay que seguir estando en un sótano y ser un señor asocial. Porque antes era lo de, no, pero jugáis en el móvil. Que se ve que el móvil va bien para todo, menos para jugar, que entonces quita categoría. Pero es que ahora les plantas los estudios de, mira, es que está por plataformas, pero ¿a qué juegos? Dices... Y yo los he matado porque eran mis alumnos y me sabía mal. Y hablo de alumnos, no en masculino genérico, sino en masculino claramente descriptivo. Entonces, desde tu perspectiva, que evidentemente no solo tendrás más datos que yo si no manejas. Entonces, ¿qué está pasando en el sector de los videojuegos con toda esta movida de a quién juega, a quién no? ¿Qué está pasando? Y luego, si quieres, vamos a industria, que en el caso de Cataluña hay una parte también muy importante y también queremos hablar de la industria desde el punto de vista de género. Pero ya que has salido, vayamos a esto. ¿A qué tipo de videojuegos se están creando y qué sigue pasando con la imagen de qué es jugar a videojuegos y cuáles son los videojuegos guays? Yo creo que hay una parte que nosotras tenemos que ser capaces de ocupar este espacio, que a veces también nos cuesta. Y cuando digo que juego a videojuegos, te tengo que decir una cosa. Mira, yo empecé a trabajar con el sector de los videojuegos hace como ocho años. O sea, no me trataron rara ni me intentaron poner el carnet de gamer ni me dijeron que, claro, yo soy una señora con una cierta edad. Y realmente no tuve esta sensación que luego, en cambio, he visto, que sí que la he visto, en esta cosa del dar el carnet de gamer. Que si tú juegas a Candy Crush, incluso la he visto en las encuestas. Cuando nosotros hacemos encuestas, aquí se hace de consumos culturales, por ejemplo, la gente le pregunta ¿Juegas a videojuegos? Y hay gente que te dice que no. Y hemos tenido que cambiar la pregunta y poner incluido, Candy Crush, no sé qué y tal. Porque si no, no sean por aludidas. Entonces, hay un punto en que... Disculpa, Marisol. Es que lo mismo pasa con juegos de mesa y en la autopercepción. Es que justo el estudio que les pasé el otro día, el último, que es uno que ha hecho la... Espera, que me he cargado. La Fundación Telefónica sobre Jóvenes, una de las... Que además está metido a Games también y demás. Uno de los temas que sale es la autopercepción de gamer. Que efectivamente hay un perfil de personas que no se pone la etiqueta porque un gamer es eso. Un gamer es un niño rata de laboratorio, de laboratorio, digo, de garaje. Claro, y nos pasa lo mismo en los juegos de mesa que si no juegas a euros, no eres jugón. Juegas a juegos de mesa pero eso no te da el carnet. Es que justo el otro día hablamos de la puñetera autopercepción que está como secuestrada por un lado, pero es que el otro lado lo compra. Ya. Yo no sé si es el problema, que es que nos... También es cierto que en el sector gamer pues es eso, ¿no? La imagen del gamer de manual de película pues es este el chaval que está en la habitación todo el día ahí comiendo palomitas y pizza, Coca-Cola que no sale para nada y el día que sale lleva la catana en la mano, ¿no? Y que es una imagen falsa que nos han estado vendiendo o que yo qué sé, que a lo mejor vende más en una película de Sandra Bullock, ¿no? De lo que pasaría si sacaran la imagen real de personas normales y padres de familia y madres de familia y profesoras de universidad que estamos aquí, ¿no? Yo creo que en el momento en que seamos capaces de cambiar esta percepción que es un tema que también nos dos tenemos entre manos porque sí que nos encontramos con que ahora estamos estamos esperando que nos lleguen los los datos definitivos de una encuesta que hemos hecho precisamente para saber cuál es la percepción social de los videojuegos en Cataluña que cuando la tengamos ya lo explicaremos porque aún nos han pasado un poco pero no la tenemos aún, ¿no? Hay titulares primicia exclusiva guatebar Lo poco que nos han pasado, claro, es lo que te esperas que nos pasan o sea, es lo que te esperas que diga la gente que es la gente más mayor percepción social el mal la gente más joven pues como más adecuados más adaptados, ¿no? Pues claro, aquí está tenemos que hacer una una tenemos que hacer una batalla aquí por ejemplo, mira el año pasado nosotros pusimos en marcha una campaña que se llamaba el videojuego escultura y es curioso lo mucho que incluso internamente nos ha costado hacer entender esto ¿no? que cuando bueno, pues cuando tú ves Gris que la gente que ha hecho la música de Gris que son de Berlinist tocaron la música de Gris en Sonar pero además la banda o sea, tocaron en formato orquesta en posta en una feria que hay de videojuegos ¿no? en plan orquesta ¿no? aquí se hacen conciertos de música de videojuegos la imagen de Gris pues la hace una persona que es que es Conrad Rosette que siempre había sido artista una persona que debía de ser artista que sencillamente un día en una fiesta se encontró con unos colegas y dijeron hacemos un videojuego pues venga pero que sí que está el arte ahí está implicitísimo ¿no? toda la parte de narrativas o sea, hay mil cosas que te llevan a más a obra de arte global diríamos ¿no? como se dice de la ópera entonces ostras ¿en qué momento no entendemos esto? supongo que por eso porque nos es más fácil generaciones que no entienden el videojuego les es más fácil decir bueno pues es que esto es malo y es raro y por tanto no quiero mirarlo pero yo creo que tenemos que conseguir romper esta esta especie de barrera y si no la conseguimos romper nosotros pues será generacional porque ahora la gente que jugaba videojuegos cuando empezaron a salir las DS y todo este tipo de consolas pues ahora ya tienen 30 años ya estamos ahí es curioso que a día de hoy estéis reivindicando que el videojuego es cultura y en los juegos de mesa también estamos ahí porque bueno al menos el videojuego ha entrado en el bono cultural los juegos de mesa no han entrado en el bono cultural entonces ahí está una reivindicación que va para largo sí, sí es curioso y ahora hilo con yo creo que el videojuego la reivindicación de que es cultura que es cierto lo de los bueno lo de los tópicos pero el videojuego lo que sí que es clarísimamente es industria y entonces como o sorpresa o capitalismo manda claro es decir el videojuego yo creo que la reivindicación o al menos la impresión que tengo yo es que el valor que se le está dando yo creo que a veces es erróneo porque que es poner el capital es decir escuchamos hablar mucho más de la cantidad de millones que deja el videojuego y hablo en concreto en Cataluña porque aquí es como un discurso muy bestia que no del valor de oye pero es que detrás del videojuego y eso lo estamos viendo también cuando hemos visto que hacían falta un montón de profesionales es que claro es que para crear un videojuego necesitas arte necesitan música necesitas guiones claro entonces yo creo que el videojuego el valor por encima de los juegos de mesa se le ha dado es que nosotros generamos más dineros y como aquí pagan esa ampera canta que se dice ya no pero es una es una lucha que cuesta muchísimo cada vez que hacemos algo de videojuegos no sé por ejemplo para que veáis el tema de la prensa nos envían prensa de las páginas Salmón nos envían la prensa que lleva empresas la empresa que lleva economía y no conseguimos que nos envíen la prensa de cultura ¿sabes? luego tienes esta fase que bueno la odio y no sé por qué la digo porque es de chupito cada vez que la oigo que es el videojuego factura más que la música y la audiovisual juntos que esto no tendría que decir o sea eso no nos da ningún valor a las cosas ¿no? pues el valor no tiene que ser lo que factura porque yo que sé pues seguramente no sé hay no sé cuántas empresas que deben facturar y además que esto es una cosa que lo debe facturar a nivel global pero claro no lo factura a nivel local ahora factura mucho y aunque lo quieren convertir en un santo creo que por cultura bueno sí la moda a lo que voy es que es justo eso entonces hay una parte que es el ocio no le damos valor bueno algún tipo de ocio el cine se la ha ganado históricamente lo que pasa es que los videojuegos han puesto los millones ¿no? que es lo que tú dices lo que igual es un discurso que en su día hizo que se pusiera ¿no? el cop de a taula bastante que estamos hablando en castellano me vais a dejar que digo oye estoy aquí con Marisol y con Katy no el golpe sobre la mesa que además yo creo que esto es como muy patriarcal el me reclamo desde los dineros soy el señor que como pongo los dineros en casa no me digáis nada pero es lo que tú dices vale dinero pues los mando a los de anagosis los de cultura estamos y más en Cataluña los de cultura estamos para ver si encontramos una obra alternativa que que haya tres personas viéndola muy a favor de la cultura alternativa ¿no? pero es que en Barcelona también hay cosas que nos las habríamos de hacer mirar ¿no? entonces me llama la atención que tú digas yo y pensaba que estaba ya más consolidado el videojuego como cultura y no no, no cuesta muchísimo cuesta mucho ya te lo digo que incluso yo me estoy internamente en el departamento porque está claro que en el momento que crearon la dirección general es porque ya estaban convencidísimas de que esto iba así ¿no? pero sí que a veces según con quién lo hablas te dicen bueno yo no lo veo muy claro ¿no? esto que es gente del sector cultural ¿no? que me conocen o que hablamos antes yo no lo tengo muy claro y al final pues es eso claro tú ahora decías que es industria es industria pues porque hay empresas pues como hay en el sector editorial o en el teatral o en el musical ¿eh? pero claro hay gente que es un desarrollador él solo mira tenemos Carlos Coronado que es un creador de aquí que él solo hace los videojuegos y él hace la música le hace la imagen le hace la narrativa y ya está y no ¿dónde está la industria? pues es un autónomo ¿no? o tienes gente que son yo no sé mango protocol son tres y la chica que es una de ellas vamos una de las fundadoras pues viene de bellas artes bueno pero es una industria que tiene grandes empresas y pequeñas empresas pero eso también pasa en la literatura o bueno en el teatro en la música eso es así claro pero entonces no hay ninguna duda tampoco en cambio aquí te lo ponen solamente la parte empresarial entonces yo creo que también nosotros queremos poner muy en valor toda la parte pues esto cualitativa narrativa artística etcétera en paralelo porque si a ti lo que te gusta es hacer un plataformas que en todo un pito lo que vaya o uno de naves espaciales que disparan pues maravilloso o sea lo que quieras pues vamos a hablar de números en la industria ya que te tenemos aquí y ya que ha salido el libro blanco del desarrollo español de videojuegos que lo ha hecho Deb que también os pondremos el enlace por aquí abajo en algún lugar de iVoox y todas estas cosas para que lo leáis la verdad es que yo me he leído solo el resumen porque ya el resumen tiene unas cuantas páginas pero agradezco mucho que hayan hecho un resumen que eso para los estudios vayan tomando nota porque al menos los titulares los puedes sacar de ahí cuéntanos cómo está el sector en Cataluña por ejemplo número de estudios creados de creadores de videojuegos dinero que mueve no sé qué datos nos puedes lanzar así para que veamos cómo estamos os explico que hace bastantes años ya que colaboramos con DEF y les pedimos que nos hicieran una extracción de los datos de Cataluña del libro blanco entonces hace bastantes años que estamos haciendo el libro blanco de Cataluña ahora esto también lo hacen desde otras partes y entonces ahora ellos están como trabajando estos datos aparte de en bloque en separado claro Cataluña a nivel de empresas es más o menos como un 27 28% de las empresas que hay en todo el estado cosa que está bien para mí el dato interesante de este año más que que haya pues eso casi 200 empresas es que cada vez más claro nosotros sumamos a la vez sumamos ponemos en la misma caja las empresas y los grupos de desarrolladores que a lo mejor no se ha constituido todavía porque no han lanzado el primer juego y como que sabemos que tiene unos gastos el hecho de ser empresa pues empiezan trabajando y cuando van a lanzar es cuando es cuando se constituyen y claro la parte buena es que cada vez hay más empresas activas o sea de este número que ahora está más o menos estabilizado sobre las 200 el número de las que ya son gente que tiene un sueldo digamos va creciendo con lo cual quiere decir que el sector se profesionaliza que eso sí que es una cosa que nos importa mucho porque yo sí que os digo también viniendo de trabajar con gente de la danza por deciros ya de la danza el circo yo no he visto una cosa de pasión como lo de los videojuegos en serio yo creo que es el sector más pasional que hay son gente que les da igual estarse durante muchísimo tiempo obsesionadas allá porque el brillo del agua del personaje cuando pasa la luna como es una cosa de me es igual si no salgo de casa durante no sé cuánto tiempo porque estoy trabajando en ese proyecto que es el proyecto de mi vida y es el proyecto al que me gustaría jugar y eso que las primeras veces que oyes ¿quién sois? somos un estudio de Barcelona que hacemos los juegos a los que nos gustaría jugar y de repente dices eso es muy perverso porque tienes que hacer juegos a los que otra gente le gustaría jugar no es que te gustaría jugar si quieres tener un negocio sí porque si no ¿qué pasaba al principio? que entonces veías a la gente pues yo decía lo del acompañamiento y las mentorías y estas cosas que acababas viendo mucha gente con toda la ilusión de su vida que dejaban el trabajo capitalizaban el paro y se metían a hacer cosas que dices pero tú no ves que este juego ya lo ha hecho una multinacional que tú no vas a llegar a hacerlo así con lo cual yo creo que estamos mejorando bastante en sobre todo pues que las empresas tienen más edad más años de duración y eso creo que es una buena noticia me he apuntado un dato para deciroslo porque es que lo encuentro que es como como para que dice mucho de cómo es el sector ¿no? el 92% de la gente que trabaja en este sector tiene menos de 45 años 92% o sea que decir que el 8% solo tiene más de 45 el 33% tiene menos de 30 con lo cual es un sector muy joven de todos estos alumnos que decía Noe que están saliendo a la universidad nosotros cada año recogemos el número de alumnos y están sobre 2.400 en las universidades solo más más toda la gente que está haciendo ECTs y cursos etcétera y y solamente el 25% de la gente que trabaja en estos sectores son mujeres que es un tema que os tengo que decir que algo ha mejorado desde que empezamos porque eran 17 estamos en un 25 también os tengo que decir que para para sin sin pensar que es un buen dato pero para no abrirnos las venas hacemos comparativas con otros países y pues en Estados Unidos en Reino Unido Francia están en el 23 24 estamos ahí pero que evidentemente por mucho que intentamos hacer mucho desde aquí hay que hacer más y empieza con los con los estudiantes que tú decías Noe sí bueno yo los datos son es que justo o sea es que yo la conversación sobre el sector y tal la tuve hace dos semanas en clase y claro a mí una cosa me preocupa mucho una de las primeras cosas que yo aprendí cuando hice el primer el curso para ser técnica de igualdad es que los datos en globales tapan muchas cosas entonces yo me imagino que los datos los tenéis no solo en global sino analizados y claro a mí lo que me preocupa mucho es que del porcentaje de mujeres en la industria cuando hablamos de los grandes estudios porque claro es que los estudios pequeños son tres ¿y qué hacen? pues es lo como yo una vez ¿no? ¿tú qué quieres ponerte que eres CEO o quien limpia? porque en una empresa pequeña a mí me hizo mucha gracia en una época que todo el mundo era CEO decía ¿qué pasa? que poner que es quien limpia no queda bien el currículum porque es que lo hacéis y soy CEO y yo decía sí coño eres CEO y eres quien pone cafés y telefonistas claro entonces a lo que voy es que a mí lo que me preocupa es que dentro de esos datos en las grandes empresas que además en Barcelona tenemos unas cuantas tú te vas a mirar dónde están las mujeres y nos encontramos con la bonita segregación horizontal es decir que las mujeres están en recursos humanos contabilidad con lo cual a mí ojo es decir muy a favor de y aparte es evidente viendo las carreras que ya 20 y pico es mucho más de lo que hay en clases seamos realistas pero ojo con esos datos porque tenemos no sé cuántas mujeres sí sí puedo ver dónde están pero somos totalmente conscientes sí sí están en marketing y ahora de dónde están arte marketing y administración y es verdad que hay algunas programadoras y es verdad que hay algunas CEOs pero yo siempre digo lo mismo cuando puedes decir quiénes son ¿no? yo te puedo decir las 4 o 5 CEOs de empresas de videojuegos catalanas es cuando puedes decir cómo se llaman es que hay un problema porque hay pocas y es porque hay pocas claro pero bueno que también da esperanza decir que estamos por encima de la media europea y estadounidense quiero decir como para quedarte con algo de decir vale algo se está haciendo bien pero es la mitad del recorrido hay que seguir ahora estamos mucho con el tema de hacer cosas en escuelas ¿no? de empezar o sea en paralelo porque yo también soy de las que no creo que tengamos que hacerlo todo en las escuelas porque entonces tienes que esperar 20 años a ver qué pasa y si te has equivocado en lo que estás haciendo con las escuelas para cuando te das cuenta has perdido 40 años pero sí que una de las cosas importantes es romper el hay un momento en que se pierden ¿no? incluso como jugadoras hay un momento en que se pierden bastante entonces ver qué pasa aquí se pierden todas las tecnólogas ojo que no tenemos no hay ninguna diferencia entre lo que pasa con videojuegos y lo que pasa con el resto de las TIC y esto si lo hablas con gente que está trabajando en temas de mujeres y tecnología cuesta muchísimo o sea hay un momento en que aquí hay un agujero viene ¿no? la tubería que gotea la robótica no sé qué y de repente que van hacia lo social entonces tenemos que ver qué es lo que está pasando y cómo romper esto ¿no? y yo creo que también hay una parte que mientras o sea mientras los ejemplos que tengamos ¿no? ponemos mucho en valor las mujeres que sí que tenemos aquí también estamos trabajando mucho nosotros con el departamento de igualdad y feminismo en toda la parte de lo que son las violencias machistas digitales y aquí hicimos una jornada en diciembre pasado dirigida a o liderada por lo que se llama el instituto de no me acuerdo exactamente pero es la escuela lo que antes se llamaba escuela de policía instituto de seguridad pública que es la escuela de los Mossos de Escuadra de los agentes rurales de la policía urbana de todas y colaboramos con esa gente para hacer una jornada sobre videojuego y acoso y violencia machista ¿no? porque es verdad que aquí hay una línea de trabajo que se tiene que visibilizar mucho más entonces seguimos trabajando muchísimo con todo este tema para que sea también un entorno seguro lo que no puede ser es que haya mujeres que se sientan tampoco pues esto acosadas insultadas yo que sé lo que estamos viendo en redes no no lo de las pero un matiz porque antes de llegar a las violencias gamers de quienes juegan para acabar con el sector de la industria precisamente te quería preguntar porque uno de los uno de los problemas son los entornos de trabajo ¿no? porque o sea ya no exacto yo es que el otro día les decía a trabajar les decía mirada de género mirada de género en el sector profesional como jugona ¿no? como players les decía y luego también de los productos que pasa en los videojuegos entonces para hacer este recorrido contigo para acabar con la industria una de las cosas que pasa es que evidentemente en unos sectores tan masculinizados evidentemente hay yo os digo lo de siempre hay las mismas violencias laborales que en cualquier sector con nuestro quesito extra porque los ha habido el mito propio y no hablemos de los culebrones abiertos en los grandes estudios que el otro día salió justo también entonces desde vuestra perspectiva no sé si ese tema lo abordáis o lo llevaría a igualtat o iría por empresa como tenéis esta mirada transversal también es un tema que sale nosotros generalmente ya te digo que los somos de las que intentamos meternos en todo lo que trabajar en esta especie de transversalidad ¿no? o sea que sí que lo estamos trabajando mucho con igualdad mira que hace no hace mucho pues igual hace un par de meses la gente de la asociación de videojuegos monta una vez al mes unos encuentros que va la gente del sector la cosa es que se hacen como unas tres presentaciones y luego se hace un networking y va muy bien porque realmente toda de las cosas que tiene de curioso este sector es que es un sector que el ecosistema está muy está muy cohesionado y se ayuda mucho la gente entonces funciona muy bien el que trabajen juntos yo creo que esto es algo que se ha ido haciendo durante años y que ahora forma parte de este supuesto éxito de qué es lo que funciona aquí en Cataluña pues una de estas presentaciones fue una directora general de igualdad y feminismas que iba a hablar de los planes de igualdad en las empresas y en este caso las empresas de videojuegos y bueno pues guay porque te viene pues como si voy yo a explicar la teoría de por qué se tienen que hacer los planes de igualdad son obligatorios las empresas te van a tener los contras de trabajadores etcétera o sea tal cual y dices bueno que bien pero es que después salieron un par de empresas tochas de estas que tú dices de las de los 300 trabajadores explicando que tenían un plan de igualdad y que lo habían hecho y lo estaban poniendo en marcha y que llevaron a lo mejor dos años trabajando en este tema y a mí me sorprendió muchísimo porque no tenía ni idea y creo que fue muy como revelador porque ya no es solamente que te venga y se lo dije a la directora general esta vez digo ostras lo tendrías que hacer siempre así porque si no te viene la persona de administración y te dice ay sí sí mira esto se tiene que hacer yo te cuento y hay una página web pero en el momento que te sale el sector y te dice no nosotros lo estamos haciendo lo hemos puesto en marcha y ya no solamente para el tema de las mujeres sino ya ábrete porque aquí a la que empecemos a abrir melones los vamos a abrir todos ¿no? ostras vamos a realmente tener políticas de igualdad dentro de dentro de la empresa ostras yo creo que fue sorprendente y esto la otra cosa que no sé si me lo ibas a decir pero ya te lo digo yo ahora es cómo impacta luego en la imagen de las mujeres dentro del juego que yo creo que es algo que tengo la sensación es que es melonazo los tercer melones es melonazo industria y los productos es que estoy me lo tengo así estudiado porque se lo expliqué otro día a los míos es eso es que nos pasa como jugonas y al final el orden sería que nos pasa como jugonas si llegamos a la industria o no y efectivamente el hecho que hay la industria es porque yo sí que me puse a revisar cómo incorporan la mirada de género y tengo un dato que era brutal porque era cómo incorporan la mirada de género en función del porcentaje de mujeres en plantilla entonces los que no tenían mujeres el como el 80% decían que no lo hacían pero es que el otro 20 era no sabemos cómo o sea los que directamente contestaban mirada de género eso que es pero luego lo más gracioso es que dijéramos que los que no tienen mujeres es como que dijeron potesí cómo lo hacemos coño que no lo sabemos yo me reía porque decía es que no hay por dónde coger claro para mí ese es el recorrido efectivamente si la industria no es diversa siguen pensando que solo juegan ellos claro bueno y entonces claro tienes representaciones femeninas de o sea el luchador es un monstruo de dos por dos armado hasta los dientes y con y con una armadura inexpugnable y la y la luchadora pues es una chica buenísima súper delgadita que va con tanga ¿no? que dices hija mía es que a la primera zarza te quedas enganchada ahí ¿no? entonces esto yo creo que sí que tengo la sensación que no sé hasta el punto porque a veces yo también hago mirada muy positiva pero yo sí que tengo la sensación de que está cambiando y que sí que es verdad que ves mujeres más fuertes en los videojuegos que están bien de ¿no? de de mirada un poco más abierta ¿no? pero sí que estás viendo incluso referentes internacionales pues antes hablábamos de de Last of Us o hablas de Life is Strange o hablas de ¿no? de yo que sé de Horizon Zero Dawn ¿no? que son tienes mujeres que no es el típico rol o la típica imagen que teníamos hasta ahora y eso está muy bien porque también estira a un tipo de mujeres que se sienten más representadas ¿no? y que no es aquello de lo que veíamos hasta hasta hace unos años pero bueno yo creo que todavía hay que luchar mucho porque es cierto que el hecho de que de que haya un pensamiento único da lugar a un discurso único incluso un discurso único en el que pasa esto que tú decías ¿no? que es que yo creo que a veces no acaban de ser conscientes y que ponerles el espejo mira os explico una cosa como un poco así pero hay una hay una una institución aquí en Cataluña que se llama Donas Visuals ¿no? mujeres visuales que son CIMA que son CIMA ¿no? CIMA es a nivel estatal y Donas Visuals a nivel de Cataluña pero están yo creo que deben estar como asociadas o algo y nos hicieron una sesión aquí en el departamento claro o sea las que tenemos las gafas y las todo el día puestas pues hasta a mí te tengo que decir como cosas que pensé hostia me faltan dos filtros todavía más ¿no? y fue muy sorprendente yo creo que esto es un ejercicio súper bueno que de repente te digan aquí tú ¿qué estás viendo? ¿no? ¿quién es el ¿quién es el protagonista de esta peli? ¿de qué va esta peli? va de un señor de mediana edad blanco que se dedica a salvar pobres negritos que se hagan en el Mediterráneo ¿quién es el protagonista? el señor blanco o sea estas cosas que no vemos ¿no? en película de no sé qué ¿de quién se ríen? ¿no? de los chinos o sea cuando empiezas a poner filtros te das cuenta y aquí en las mujeres pues nos ha pasado y nos está pasando y esperemos que nos deje de pasar que tenemos que nos hacen nos utilizan para estos roles ¿no? que tenemos que empezar bueno que ya hace años que estamos intentando romper pero que es muy bueno yo creo que esta gente de Donas Visuals quieren ponerse también con el tema de los videojuegos y creo que será muy sano cuando cuando entren ahí a a enseñar por qué ¿no? o gente que bueno pues yo que sé como antes hablabais de Gleisi o gente ¿no? que están en estas asociaciones que levantan ¿no? las tapas de las ollas y dices ostras pues si hay monstruos aquí yo creo que has dicho muchas cosas interesantes pero hay una que es que ya que nos ponemos a cambiar una cosa cambiemoslo todo ¿no? ya que removemos el avispero vamos a moverlo bien y no solo se reivindican luchas feministas de derechos de las mujeres sino también con esto van mucho más ¿no? van pues políticas antirracistas también para defender derechos de la comunidad LGTBI quiero decir que ya que se está al final es promover una cultura que sea ya no inclusiva sino en la que todas las personas se puedan sentir representadas en el otro episodio hablábamos de la inclusividad forzada la exclusividad forzada en la que hemos estado viviendo tantos años en la que aún vivimos y que ya que se remueve está bien que desde las instituciones se digan vale vale vamos a mirar a las mujeres pero vamos a mirar también cómo vamos de racismo cómo vamos de homofobia cómo vamos de y así ya que te pones a remover que se vayan moviendo cosas de verdad de hecho preguntaba si era CIMA porque el del año bueno es de hace poco pero es un informe de CIMA el 2022 que es estudios sobre los estereotipos roles y relaciones de género y justo han hecho una adaptación del TEDx de Bechdel lo que yo quiero hacer para los juegos de mesa pues lo han hecho en los videojuegos y es muy interesante pues sí y además te lo pasaré ahora porque además es súper interesante porque pone el foco en quién está en el equipo de creación que es una de las cosas que yo por ejemplo en juegos de mesa es quién ha hecho quién ha testeado quién está en el equipo de creación y yo tengo yo a mis alumnos los he hecho hacer un trabajo y tengo algunos investigando y hay conclusiones súper interesantes que me han explicado mira en el equipo esta persona está explicado no sé qué no sé cuántos y es un pues además es súper interesante porque está el TEDx de Bechdel y luego todos los tests que se han hecho aplicados tanto a videojuegos como tradicionalmente a elementos visuales y a mí me encanta el test de la lámpara si puedes cambiar a una mujer por una lámpara y no afecta al argumento por una lámpara bonita y habla de eso y habla de todo tipo de representación porque estamos a lo de siempre cuando ponemos mirada de género yo parto de que ponemos mirada de género interseccional a mí el feminismo blanco y el feminismo que no molesta o la perro Sánchez no me interesa o sea el feminismo blanco y el feminismo que no molesta está para legitimar el sistema como GUMET de hoy que guay somos que integramos a todo el mundo vuelvo a repetir me tenéis hasta el coño entonces sí que es verdad que hay iniciativas muy interesantes y pondremos el enlace y yo recomiendo que la gente oje este estudio En esto que tú decías de este ay es que no me acuerdo un cago mira que lo tenía enganchado en la pared y lo quité y ahora no me acuerdo el test de Bech Bech sí había una de las cosas que me encantaba que era no solamente de qué hablan o sea cuántas mujeres salen cuánto rato hablan si hablan de algo que no sea de hombres ojo sí que no sea relaciones sexoafectivas sí lo encontré lo encontré como ya o sea ya está porque claro salen las mujeres sí vale de qué hablan no de mi novio mi pareja el chico me dormí ayer este me hostia volvemos a lo mismo ¿no? ya no es quien sale en la peli es ¿dónde está el foco? pero ojo que además traes que no sean que no hay muchos test y hay uno es que no sean como motivo negativo de la desgracia del hombre o sea que la mujer no esté solo para construir el arco narrativo del hombre que es esta idea de los protagonistas femeninos o no binarios o porque esto también ¿no? las lesbianas muertas hay toda esta historia ¿no? exacto ¿para qué has metido en chino? ¿para reírte? ¿no? la pitufina y está esto que no sirvas para el arco narrativo y que no acabes o muerta o causando la desgracia a un hombre claro es que al final es eso hay mujer ¿no? es como el otro hay una mujer mira el síndrome la pitufina ya está muy superado y ahora estamos en el síndrome la pitufina 2.0 te pongo una mujer que parece que no te quejes no te quejes que no es guapa mira me quejo si me da la gana punto número uno punto número uno me quejo si me da la gana bueno pues yo no es por cortar pero tenemos que ir acabando Didi Marisol no 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 que hay mucho que hacer todavía que yo igualmente de verdad que os digo que yo que llevo años con esto creo que de verdad lo digo de corazón que la cosa va mejor y lo cual no quiere decir que nos quedemos aquí a dormir y no hagamos nada creo que hay una cierta sensibilidad que hace unos años no estaba que ahora incluso gente que ostras que tenía unas conversaciones que dices te mataría ahora los ves montando será por lo que sea pues está montando mesas con igualdad nosotros hemos estado en una en una mesa bueno montamos una cosa que se llama la mesa de videojuego que hemos estado años reuniéndonos el sector haciendo unas unas conclusiones de unas acciones para que ahora mira el día 10 de julio las presentamos quiere decir que bien ¿no? trabajo horizontal que es una cosa que es lo que nos mola trabajar como una parte más de la cadena porque al final todo el mundo forma parte de que la cadena funcione entonces una de las primeras cosas que se que se aprobó fue que nadie participaría en una mesa donde no hubiera mujeres porque eso pasaba muchísimo entonces es como esto que ahora ya parece a lo mejor hace dos o tres años pues hubo líos porque porque de repente directivos de empresas hombres decían que no porque si no hay ninguna mujer en esta mesa yo no vendré y eso creo que es que también ellos lo tengan claro y reaccionen y se nieguen y no veamos esa foto de un all mail panel ¿no? creo que es imprescindible y la otra cosa fue no vamos a montar más mesas sobre las mujeres la mesa de los niños la mesa de los niños la que se come macarrón y filete empanado en los juegos de mesa estamos aún con esas dos reivindicaciones y aún se siguen haciendo sí sí estamos un poco por detrás pero somos muy pesadas y somos pocas y muy pesadas esta cosa de sí esta cosa es que es una vergüenza el all mail panel sobre todo cuando lo hacen en temas de educación y juegos de mesa que es como bueno que no hay mujeres en educación para que puedas consultar o tal eso y también lo de hablar de las mujeres en los juegos de mesa no ya ya se ha acabado ya lo hemos hecho ya a partir de ahora ya esto ya está hecho vamos a por otra cosa queremos ir a hablar a las mesas de temas de los que sabemos y de los que trabajamos y de los que somos profesionales total sí 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 bueno mismas reivindicaciones sectores diferentes pero es que eso vamos eso es transversal en todas las industrias no es que sea exclusivo ni de videojuegos ni de juegos de mesa ni de cultura y bueno un poco ya para ir acabando no sé si no tienes alguna pregunta por ahí suelta no vamos a hablar de juegos de mesa ¿no? venga pues le doy en la inauguración del festival del Yoc del Pirineo que no sé si lo conoces pero te recomendamos muchísimo que vayas en la Seudurgeil que es un festival de juegos que es chulísimo vente el año que viene espera un segundo y sigues tú a los organizadores del festival del Yoc del Pirineo yo veo aquí claramente una invitación formal y ver que se puede hacer a nivel digital hola organizadores del festival del Yoc del Pirineo que escucháis esto que nos escuchan de hecho te invitamos nosotras formalmente que no formamos parte del festival te imaginas aquí ya ocupando cargos que no son nuestros pero bueno no pasa nada total que en la última edición asistió la consellera Natalia Garriga del Departamento de Cultura de la Generalitat la verdad es que pues fue un paso importante para el sector de los juegos de mesa porque que alguien bueno como la alguien del Departamento de Cultura y en este caso la consellera asistiera a la inauguración del festival pues era algo importante y que le daba valor al festival y se le trasladaron muchas inquietudes del sector tampoco nos las vamos a repasar aquí todas el valor de las autorías y muchas otras pero hubo una que también creo una muy urgente que es que las apuestas dejen de llamarse juegos que las apuestas todo este tipo de juego como llaman en el que te arruinas si pierdes pues que deje de llamarse juegos no sé desde vuestro departamento creo que a lo mejor no tenéis nada que ver mira con el tema de este no pero me cuadra mucho porque nosotros ya hace muchos años que todo en videojuegos hay muchos juegos de lo que aquí se llama gambling eso es y nosotros los tenemos muy separados y no los tocamos o sea cuando hacemos yo que sé pues hacemos un catálogo de empresas hacemos los libros blancos todas estas partes toda la parte de gambling no va tocando mini melón y que hacemos con las loot boxes porque claro ahora cada vez más hay determinados videojuegos porque yo estoy de la ética y yo tengo alumnos que me dicen no da dinero capitalismo claro porque ahora caen más hay videojuegos que en principio no son de gambling con técnicas de gambling que ya se empiezan a regular estas cosas y es que este ese sí que es otro melón o sea que tenemos sí lo está regulando Europa toda la parte esta de las loot boxes y luego están saliendo todos estos que son lo que ellos se llaman social casino que es lo que vosotros decís que en el fondo son juegos de apuestas en los cuales no hay dinero que entra y que sale pero sí que hay digamos que el tipo de jugabilidad refiere mucho a técnicas de casino incluso ahora yo creo que se habrá parado porque el mundo cripto está como está pero empezaron a salir también juegos en los que sí que si tú jugabas ibas ganando criptomonedas que luego de alguna manera podías podías revertir incluso venderte cosas y todo esto yo creo que Europa lo está regulando poco a poco porque es evidente que de cara sobre todo al final mira la gente que tiene 32 años que haga consumir lo que quiera aunque yo estoy en contra de todo pero yo qué sé tú también al final la gente tiene que ser responsable pero sí que es verdad que claro que te encontrabas con mucho tema de menores que era un problema a mí me preocupa disculpa porque estuve buscando el otro día y hay un anteproyecto porque aquí sí que Garzón como ministro de consumo pero claro que me temo con esto de chorprecha elecciones el otro día decían que hay un montón de leyes que se van a quedar sin aprobar porque claro hacemos cálculos así va a pillar por sorpresa a unos y a unas especialmente pero se nos olvidan los proyectos de gobierno porque pedirle a los políticos que sean coherentes con sus proyectos de gobierno es pedir mucho y claro el otro día lo buscaba porque es que estuve revisando todas las leyes para trabajarlo y dije hostia este anteproyecto es de hace un año y yo me temo que si no está aprobado que si no ha habido tiempo se ha perdido y iba por ahí iba por regular mucho por poner pegis de 18 otra cosa es la utilidad que se le da al pegis pero iba por ahí vosotros no sé si a nivel legal pero a nivel de empresas aparte de ética del gambling aparte de vosotros separarlo ¿ese tema está o es capitalismo ambiguo? hombre el tema el tema el tema este de de intentar reducir toda esta parte o sea ya te digo que para nosotros es como no sé si hay otra parte de la generalidad que trabaja bueno no sé no sí que lo hay que trabaja con el tema casinos que trabaja con todo este tema de los juegos en la mirada esta de las apuestas pues mira no sé pero pero para nosotros no forma parte de este ecosistema y creo que eso es lo más por ahora sano a la espera de ver qué pasa con estas regulaciones europeas que decíais la otra cosa que también estamos trabajando que esto vuelvo vuelvo otra vez para que veáis que lo nuestro la horizontalidad va en serio estamos trabajando por una parte con Dev porque hacemos el libro blanco con ellos pero por otra parte con AEBI que es otra asociación española de videojuegos que tienen una página web que se llama The Good Gamer y que lo que sirve también es para porque además es que la gente también ostras nosotros también tenemos que estar más armadas también tenemos que ser más fuertes también tenemos que tener más conocimientos entonces The Good Gamer es una página web que ayuda a dar información a familias escuelas etcétera y jugadores y jugadoras claro para hacer un buen uso para hacer un uso responsable porque al final en tu tiempo libre lo que tú haces al final lo puedes es un poco lo que tú quieres digamos y nosotros hemos estado trabajando con AEBI y sacamos ahora la versión en catalán The Good Gamer con otro tipo bueno con una parte los mismos los mismos contenidos y otra parte contenidos diferentes y una parte por ejemplo lo que tú decías del código PEGI que es que es alucinante el código PEGI sirve para algo ahí te están diciendo es para 12 es para 7 quiero ese enlace ya pues si es para 7 necesito ese enlace para mis clases en cuanto esté colgada te la paso gracias lo necesito para mis clases no no si si pues está lleno de infografías sencillas vídeos claros en las que explican esto pues porque te vayas a los padres y las madres que se van a a corte inglés a game o donde sea y compran shooters a chavalines de 7 años y dices pero tú no ves que aquí pone 14 ¿para qué pone 14? ya pero como está de moda sus amigos juegan es que ese es el problema igual que con los móviles lo mismo bueno y bien los padres no saben claro es que hay un concepto que me he explicado una vez y lo encontré en mágico que es el de los huérfanos digitales y los huérfanos digitales son esta generación que sabe más que sus padres entonces ¿qué pasa? que cuando las madres y los padres van al niño a decirle ponme whatsapp en el móvil es que aquí ya el control ya ha saltado por los aires ¿con qué autoridad tú le dices no juegues a fortnite más de dos horas el sábado? cuando no sabes cuando otra cosa que hemos hecho una vez es hacer formaciones en esports para gente que trabaja en la generalitat para decir oye vamos a saber de qué estamos hablando esto cómo funciona esta gente quién son y estos juegos cómo van y coño siéntate al lado de tus hijos tus hijas que están jugando y entérate de que juegan porque hay un punto del desconocimiento que claro que va llevando a conclusiones pues de dejación un poco que me sabe mal porque conozco gente que tiene que tiene problemas con este tema pero tienes que saber qué es lo que está pasando en tu casa igual que lo tienes que saber con el porno lo tienes que saber con cualquier otra cosa tienes que saber abriendo un melón un minuto de cerrar tienes que saber entre otras cosas para poner límites porque si tú a tu hijo le controlas un videojuego por tiempo vas a tener un pollo porque le vas a decir que el tiempo se ha acabado cuando no ha podido pasarse a nivel con lo cual parar ahora mismo es un drama justo hablamos esto en clase y venía uno como cuando tu madre te dice páralo y es online claro si tú no sabes a qué están jugando y tú no sabes cuáles son las fases lógicas de juego de vale he llegado aquí y ahora puedo parar y montas un pollo y le quitas la consola se la desenchufas cuando no ha podido grabar pues tu hijo se va a convertir en un gremlin al que le han dado de comer a partir de las 12 de la noche y tú vas a decir que los videojuegos son violentos entonces saber tened hijos y al día siguiente va a ir al cole claro y al día siguiente va a ir al cole se ha encontrado con sus colegas que las ha dejado tirados en plena batalla ¿no? porque la han desconectado sí, sí no, no es evidente o sea hace falta un poco más de conocimiento o sea yo siempre he sido o sea creo que las regulaciones están muy bien cuando hacen falta que hacen falta muchas veces pero también creo que tenemos que coger la responsabilidad de las cosas que tenemos entre manos bueno, sí legislar y informar a las familias educar claro esa cosa doble ¿no? de no dejar toda la responsabilidad que alguien legisle sobre ese tema sino que esta legislación tiene que ir acompañada no porque luego nos tachan de intervencionistas y claro hay que estar en todos lados en las leyes y en la educación transversal de adaptarnos al mundo no del futuro sino del pasado porque los videojuegos madre mía cuántos años llevamos jugando a videojuegos un montón y aún no hemos llegado a esa conclusión de que un videojuego pues tiene sus cosas positivas y si no cumples con las recomendaciones del videojuego pues también tiene cosas negativas evidentemente bueno pues yo lo siento ser la bruja mala siempre pero hay que cerrar porque es que si no nos vamos a ir a tres horas de programa y no puede ser ¿por qué no puede ser? porque lo digo yo y lo dices tú y la plataforma que aloja o sea hay dos ahora mismo hay dos limitaciones una es Katy y la otra es la plataforma que aloja pues yo creo que ha sido súper interesante o sea sí muchísimas gracias Marisol hemos tocado muchos temas algunos melones por encima otros tal pero bueno la idea era poder conocer qué hacéis desde vuestro departamento departamento no dirección general y y saber qué hacías tú y qué cosas se están moviendo en el mundo de los videojuegos y creo que todo eso lo hemos tocado bueno pues mira me alegro yo también creo que han quedado muchas puertas abiertas pero bueno siempre más vale que haya puertas abiertas y preguntas eso siempre es más interesante que no si lo dejas todo cerradito ahí de aquí un tiempo podemos hacer más y si no y si no pues un día con unas cañas seguimos hombre eso seguro concretamente mañana porque esto ya habrá sido pero vamos a una inauguración que os no nos contaré el próximo programa por ese sentido no me acordaré de la vida pero da igual y si estáis en Barcelona y da cucheras de Sanch que tú haces hilos haces hilos muy interesantes cuéntalo por Twitter es verdad mañana haré un hilo por Twitter y ya lo repilo desde Plap y ya está pues le he dicho que muchísimas gracias Marisol pues ya está pues tal vez encantada gracias hasta la próxima chao chao para analizar juegos de mesa que no tienen por qué ser novedad desde una perspectiva crítica o al menos eso es lo que parecería lo he leído del guión la verdad ahora lo he apuntado en el guión y ahora ya estoy que iba a esta sección y encima hoy traigo un juego que no es novedad y voy a hacer una crítica con perspectiva crítica pues yo traigo novedad pero bueno siempre está bien con que uno cumpla los requisitos yo traigo uno me estoy poniendo unos cacahuetes ah muy bien ni un día sin saber qué come Katy es verdad me lo voy a comer mientras te escucho yo tengo aquí panes de pipas mira es verdad vale traigo uno que lo tengo clarísimo y dos que tengo sospecho o sea en un caso creo que sin lo otro tengo dudas empiezo por el que sí y puede parecer un detalle y es que yo creo que estos detalles son importantes bueno primero jugué a Verdan ¿vale? el juego de mesa porque hemos hablado muy poco de hecho nada de juegos de mesa hasta ahora pero hemos hablado de videojuegos a ver que de hecho de videojuegos hablamos poco con lo cual hoy en dos jugué al Verdan que me gustó mucho por cierto jugué en una jornada que se organizó que se llamaba Mojate y Juega creo que yo lo de Mojate bueno venía de un cumple y tal yo no fui a la peintina yo vi una foto vuestra y yo no os vi en bañador ni en bikini que decepción de hecho Yoli cuando me vi me dice no vienes preparada y yo pensaba bueno vengo de celebrar el cumpleaños de mi hermano aparte no lo tenía previsto bueno pero a lo que voy es es una jornada que yo sentí que se le había dado poco bombo es decir creo que la organizaban gamería y entiendo que Willy se llaman Willy el tuerto no me sé nada el naming de Goonies Willy Juegos de Willy el tuerto vale pues entiendo que la organizaba gamería y no sé si conjuntamente o juegos de Willy como hacían el streaming también entonces solo vi en Instagram de ellos pero lo vi como con muy poco tiempo de repente una semana antes dice estamos en la piscina digo pero esto que es y vi que había habido poca difu y entonces es un evento estos pequeñitos que a mí me pareció muy guay pues porque el espacio era muy agradable entonces podías jugar que al final me estoy quejando algo que luego me gusta que es que al final va poca gente pero la suficiente como para que no estés angelado y puedes jugar entonces jugué varios juegos Verdan que yo Verdan le tenía ganas desde desde Interocio porque en Interocio lo de tener mesa ya lo hablamos entonces es el tercer juego de la saga Calico que este lo jugué contigo Cascadia y entonces son juegos que a mí me gusta mucho decir que Calico es el más multisolitario igual y dicen que el más exigente a mí este juego me gustó visualmente tiene una cosa que me recordó a Insecta que es que has de ir combinando un tipo de objetivos con otro entonces visualmente haces una cuadrícula muy insecta y luego Katy te encantaría es de plantitas tu planta al lado de cual la pones y le pones decoraciones buenísimos o sea visualmente pues esa es mi vida pues es así o sea es un juego así de qué plantita pongo qué puntos me da esto luego encima decoro con los sofales y tiene una cosa que son pulgares vale entonces que es como que se van acumulando en las fichas que nadie coge y con dos pulgares pues hacer cosas extras y dónde está el tema porque hasta ahora irías es de juegos de mesa pero dónde está la mirada crítica crítica respecto a mirada interseccional no respecto a juegos de mesa pues que los pulgares son de distinto color es eso hay dedos y los dedos pueden ser distinto color porque los dedos suelen estar forman parte de un cuerpo y las personas aquello de cuál es el color card pues cuál es el color pulgar y me parece que estos detalles están bien no hay que darle publicidad no hay que declararse la empresa más tal pero me parece un detalle muy interesante del juego el juego aquí está editado por Maldito la casa madre ahora no me acuerdo con lo cual pues eso que muy bien y te dejo ya así me como un trozo de pan de pipas ese día jugué a un juego que es identidad secreta que me dio la me gustó mucho un juego muy interesante de dar pistas y me dio la impresión de que había bastante no sé si intuido que paridad no pero había bastantes personajes femeninos pero no me he puesto a contarlo y un tema del que ya dejo aquí que tengo dudas y espero que no cabreos y es que hay una nueva versión de los timeline una cosa que a nivel comercial entiendo porque timeline funciona muy bien entonces yo creo que el lavado de cara les viene muy bien y os recuerdo que aquí contamos en el timeline música y cine creo que contamos que era el 10% en el otro en el de descubrimientos creo que salía una mujer en el secador es decir el timeline con mirada de género era de un nivel de vergüenza muy bestia y entonces el otro día yo puse el comentario de que esperaba que se acordasen de las mujeres alguien bueno una cuenta que es catalanópolis que no sé quién es me dijo que sí que la portavia una y dije que esperaba que hubiera más porque justo lo estábamos hablando el síndrome de la pitufina no cuela y el síndrome de la pitufina 2.0 tampoco con lo cual en el momento que alguien lo tenga pues que lo diga y yo pues pues cuando pueda acceder a ellos también y hasta aquí mi sección y la suya señora yo muy agradecida de que hayas hecho tu sección así yo he podido merendar cacahuetes porque aquí como somos monos pues mi merienda ha sido cacahuetes en fin esto no le interesa a nadie voy a lo que interesa que es que estoy jugando a Pandemic Legacy temporada 0 que por cierto me regalaste tú y Emiliano para mi boda o sea me lo regalaste el año pasado hace un año pero no nos hemos podido poner hasta creo que empezamos en febrero de este año creo o marzo total que estamos jugando nos está gustando mucho es verdad que cambia mucho con el temporada 1 que es el que habíamos hecho el primero y y nos está costando más pero bueno no quiere decir que no sea interesante y tal pero también las partidas las estamos espaciando mucho y me está costando mucho recordar las reglas nuevas entonces pues bueno a veces te olvidas de una regla y haces una cosa mal pero la vida es así y entonces pues para adelante y siguiente mes y nafen pero ¿por qué lo traigo al Plap Scanner? pues lo traigo al Plap Scanner porque me ha gustado mucho que en este juego tienes unos pasaportes que te lo voy a ir enseñando a ti aunque la gente no lo va a poder ver ¿tú has jugado al temporada en el temporada 0? yo no he jugado ningún Pandemic Legacy que alguien me adopte para jugar a un Pandemic Legacy que fuente vale pues tienes cada persona tiene un pasaporte y dentro del pasaporte tú tienes tres personalidades porque te puedes ir haciendo pasar depende de las habilidades que construyas en un personaje pues por ese personaje o por otro o por lo que sea ¿vale? entonces es muy guay porque tienes unas pegatinas Stick Stack se quitan y se ponen eso era un cura ruso lo que me has enseñado era un cura ruso no lo que te he enseñado es una gerente hospitalaria es que es muy guay la manera de crear los personajes si podéis por favor buscadlo las pegatinas estas para que veáis a qué me voy a referir tienes toda una lámina con diferentes retratos que son pegatinas y son unos retratos que no tienen pelo y es bien bien la cara y todos los retratos llevan una camiseta de tirantes blanca o sea es como crear un avatar online es como crear un avatar empiezas con un skin súper básico que lo único que tiene de característico es un tono de piel va de más clarito a más oscuro y los rasgos faciales que van de más redonditos a más marcados ¿no? más cuadrados y entonces está muy bien porque tú puedes coger el tipo de cara que tú quieras y luego tienes los complementos que son los elementos de caracterización que hay diferentes pelos diferentes ropas bueno cuellos tienes gafas tienes sombreros lo que sea con lo cual tú puedes generar un perfil un personaje que tenga a lo mejor una cara más redondita que sería considerada más femenina digamos culturalmente pero luego le puedes poner bigote le puedes poner un sombrero puedes poner gafas puedes hacer lo que tú quieras y es muy divertido poder jugar con estas cosas aquí tengo a un personaje que le estoy enseñando a Noe que se llama Pedro Enrique que tiene una cara muy redondita muy femenina sería leído como femenino en esta cultura pero luego pues yo le he puesto un bigote le he puesto un pelo le he puesto una pipa de fumar y es Pedro Enrique que es electricista y tienes una gerente hospitalaria que en mi cabeza es un cura ruso que lo sepas por la cara que tiene ¿no? y así hemos ido construyendo luego tengo aquí a Patricia Patricia para los amigos que tiene unas facciones mucho más marcadas mucho más cuadradas pero tiene un cardado y un pelo súper bonito rubio increíble pues nada esta tontería a mí me ha parecido súper guay porque al final puedes hacer personajes pues a lo mejor más masculinos más femeninos o que no sepas si es masculino o femenino ni que te importe ponerles además no viene el nombre predefinido ni nada pone nombre pues tú puedes poner el nombre que quieras las pegatinas todas valen con todas las caras así que me ha parecido una muy buena manera de crear personajes sin caer en lo binario y sin caer en estas pelos son para personajes mujeres estos pelos son para personajes hombres no tú tienes pegatinas de todos los tipos y las vas juntando como tú quieras es verdad que ni el reglamento ni los textos ni nada está en lenguaje neutro todo está en masculino genérico pero la creación de personajes sí que es bastante neutra y nada te indica que tengas que construir un personaje mujer o un personaje hombre así que pues mini punto para Pandemic Legacy temporada cero y pegatinas siempre bien es que a mí me encanta el momento este de construcción de personaje que creo que nos tiramos una hora nada más eligiendo las caras y los complementos pues yo a favor siempre muy bien la mecánica de crear avatar y poder personalizarlo es así pues muy bien pues ya hemos hecho Plapscanner y ahora con que vamos amiga date cuenta venga amiga quiero hablar de la sirenita pero un minuto solo mira estoy sudando a ver la sirenita he ido a verla tú has ido a verla no había dudas de que yo no iba a ir a verla bueno no tienes tiempo pero no creo que haya sido igualmente aunque tuviese todo el del mundo no porque además es que no es que no vale vale bueno pues voy a hacer un pequeño spoiler aquí de la sirenita en live action o sea que durará dos o tres minutos esto si alguien no quiere saberlo que avance un poquillo vale os doy tiempo para rebobinar la sirenita live action me ha decepcionado sorpresa la hemos puesto tenemos una sirenita negra pero extremadamente delgada que sigue teniendo la historia de mierda renunciar a todo pero un hombre como se veía de venir ¿verdad Katy? es que confías mucho en Disney yo ya no te puedo decir nada más ya no sé por qué no sé por qué pero bueno más o menos es decir sí que hay pequeños cambios como por ejemplo en la canción de Bésala es que claro hay una canción que se llama Bésala y en la versión original casi que era Bésala aunque ella no quiera de hecho han eliminado una frase para que eso a día de hoy no parezca así y por ejemplo también de una canción de Úrsula que también hablaba de que tienes que dar tu voz por amor y olvidarte de ti y tal y cual eso también lo han quitado o sea sí que han habido pequeños detalles que han actualizado la película y en el final aviso voy a hacer un spoiler del final si queréis rebobinar mirar un poco para adelante lo han cambiado un poco es verdad que la sirenita se sigue yendo con el príncipe pero no tanto para casarse con él porque no hay boda en esta película sino porque ella lo que le encanta es conocer el mundo de los humanos y a él lo que le encanta es conocer el mundo del mar entonces los dos se suben a un barco y se van a investigar mares no investigados que eso al final me lleva se van a ir a conquistar tierras y a someter feminismo del que no molestan a los señores blancos de 50 años perfecto ya estamos en esto hemos cambiado un poquito ya está sigue siendo delgada sigue renunciándose a todo pero no os quejéis locas que los señores de 50 años nos enfadamos hasta el coño entonces sí que han cambiado cositas pero tienes que rascar mucho para verlas y no es un cambio substancial esa es mi conclusión y bueno tampoco la película le sobra media hora o sea esto de hacer películas de dos horas y cuarto yo no sé en qué momento alguien ha decidido que es interesante igual si tienes un equipo de guionistas que te explica una historia interesante sí que tiene sentido igual tiene que ver con el equipo de guionistas que tampoco es que la historia ya en sí no es esto le han dado una canción al príncipe que yo no sé para qué porque esa canción no pinta nada hombre por igualdad igualdad yo creo que han querido hacer igual que hicieron en Frozen una canción para él ¿cómo se llamaba este chico? ya no me acuerdo bueno para el chico de Frozen pues han querido hacerlo para el príncipe de la sirenita pero no ha salido bien sonaba mejor en su cabeza en fin esa es mi review de la sirenita una decepción más por parte de Disney seguiremos intentándolo yo quiero ver Elsa de Frozen lesbiana y ya está esa es mi próximo goal mi próximo objetivo Disney espera es que estoy buscando esto no puedo hacer no puedo hacer tantos días de esto resulta que la nueva ruta Quetzal la ruta Quetzal es un programa que hacen como así de estudiantes muy listos ¿vale? y entonces creo que los meten en un barco no sé qué y se van a hacer algo pues ahora resulta que han bajado el listón porque con el listón que había que era un listón que tenía que ver con expediente académico el 80% el 87% eran mujeres y entonces es que nos ha quedado desequilibrado baja las notas para que entren ellos hombres ofendidos hablando de que porque claro cuando se habla y que se quiere compensar ¿no? discriminación positiva es que de manera natural no está viendo la representación que hay en la sociedad sino que está está viendo una serie de sesgos no explícitos no dicho que están haciendo que la gente eche a las mujeres entonces la discriminación positiva lo que busca es equilibrar y evitar los sesgos implícitos un poco como lo que hablamos el otro día de que si estás excluyendo ¿vale? entonces de hecho siempre se dice pero a ver si va a entrar un hombre a ver si se va a quedar fuera un hombre y listo para que entre una mujer torpe porque que una mujer inteligente no entonces la discriminación positiva que lo que busca es que evitar que mujeres con el mismo nivel de preparación se queden fuera por sesgos no dichos en este caso es una cosa clara nota de corte estudios o sea no es un sesgo no es que estuvieran las feminazis llegando al barco y hayan cogido a mujeres porque feminazis existen no no es que hay que ser listos y dice ah lista 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 nos falta un hombre baja el nivel entonces vamos a entender que primero esto no es una medida de discriminación positiva porque va contra lo que sería la medida de discriminación positiva pero es que encima no he visto a nadie quejarse y aquí sí que claramente se han quedado mujeres con mejores expedientes académicos que los hombres han entrado y han entrado solo por ser hombres claramente bueno yo creo que aquí la cosa está y que la gente no ha entendido es que cuando se hacen políticas de discriminación positiva es en igualdad de condiciones vamos a vamos a fomentar que sea una mujer en sectores donde las mujeres están infrarrepresentadas ¿por qué? porque hay sesgos machistas y aquí no es en igualdad de condiciones aquí en igualdad de condiciones los hombres no entran porque no superan las notas de las mujeres entonces pues bueno es un poco así la cosa y la gente no lo está entendiendo pues aquí un poco de explicación nosotros vamos a seguir con nuestro síndrome de la impostora y a ellos les vamos a bajar es que bueno estoy muy cabrea por si no está claro ahí no se entiende venga ¿qué más hay? los espiel de yares y las mujeres bueno de esto hace tanto tiempo que ya no me acuerdo de qué iba pero lo voy a abrir el hilo lo hizo Elizabeth bueno no sé si este pero habló todo el rato porque Elizabeth hace falta que diga que Elizabeth es no es bají porque está muerta en la otra hardware de verdad según un estudio solo 8 juegos de 290 de espiel de yares han sido diseñados por mujeres aunque dice female designers que eso es algo en lo que luego también se estuvo metiendo Elizabeth Hargrave diciendo hombre yo no creo que a nadie nos guste que nos llamen hembras estaría bien que dijeras mujeres pero bueno eso ya es otro tema y hubo aquí una discusión entre Elizabeth Hargrave en twitter claro como no con James Willis y estuvieron discutiendo sobre porque no hay mujeres tal y cual y él su cosa era no hay mujeres porque no quieren estar o sus diseños son peores no sé qué empezó a decir ay ya me acuerdo te acuerdas como un montón de razones por los cuales no había mujeres y entonces Elizabeth Hargrave empezó a como desmentirle todo ninguna con mirada de género lo es siempre de que nos gusta y que hay que esforzarse es que meritocracia es que tus huevos morenos eso era y al final él llegó a la conclusión de que se había equivocado en todo lo que estaba diciendo él o su empresa le diría chaval estás metiéndote en un jaleo que no veas retrocede y acabó diciendo que iba a implementar políticas de igualdad en su empresa para mejorar sin haber entendido nada pasó de cero a cien cállate pavo cállate de verdad pasó de cero a cien así de una manera rapidísima porque yo creo que su empresa le dijo nos estás dejando un ridículo cállate y mejora esto y a este cuando le hagan el estudio que hablamos antes dirá que he inventado políticas de igualdad ¿cómo? y dirá he puesto un logo lila o alguna mierda así porque la gente pensando es que claro si no sabéis no os metáis pero muy a favor de Elizabeth porque habló de lo que hablamos siempre que tiene que ver con la gestión del tiempo con la gestión del ocio con los referentes con el síndrome impostora no es que llevemos mal las críticas es que nos han enseñado a que hemos de ser perfectas y el síndrome impostora y demás hace que las críticas nos afecten muchísimo y solo queramos enseñar cosas perfectas pues eso y ahora vamos hablando de videojuegos con un estudio donde se han analizado 50 juegos con más de 13.000 personajes y aunque las mujeres representan la mitad de los jugadores y jugadoras de videojuegos de players en todo el mundo pues olala han salido un poco escaldadas en estas representaciones en los personajes ¿vale? entonces los resultados demuestran que los diálogos de los personajes femeninos suponen la mitad de los masculinos y en parte se debe a la falta de personajes femeninos por supuesto pero es que también hay sesgos respecto a qué dicen y con quién hablan ¿vale? de media se les atribuye diálogos de menor importancia y hay una tendencia a que interactúen menos con otros personajes de su mismo género ¿vale? y aunque sí que es verdad que dicen que ha habido una evolución bla 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 que más cosas decía ha descubierto que el número de diálogos femeninos aumentó 6 puntos en cada década de manera que si seguimos así en el 2036 habremos acabado con esta brecha de género no habrá planeta pero habrá o sea está bien está bien cuando sí es que eso tiene que ver con eso cuando las medidas se hacen por estética o por que te den un gume pasan estas cosas que pones un personaje femenino para explicar un arco narrativo de un personaje masculino con lo cual el personaje femenino no tiene diálogos porque no tiene historia propia pues es lo que pasa pues una mujer pues no va de eso bueno pues hay que esperar el 2036 para que esto mejore porque si no si estoy cansada ahora imagínate el 36 imagínate tú aquí 13 años y encima ni es jubilán ni nada hasta el coño ya otra cosa que no el uso de las IAS las inteligencias artificiales con todas las comillas que tiene eso de inteligencia y de artificial pues nos estamos encontrando que oh sorpresa el 96% de las imágenes de inteligencia artificial son pornografía no consentida ¿qué te parece? ¿sorpresa? ¿alguna sorpresa por aquí? uh uh pretens tú y shock sería el meme pues no y un poco bueno aparte de todos estos enlaces luego los dejamos aquí abajo y aparte de la noticia en sí también vino esa noticia salió en la misma semana en la que pasó con Rosalía que un rapero de cuyo nombre no quiero acordarme para no darle publicidad decidió hacer una cosa muy graciosa que fue coger una foto dos fotos que Rosalía había subido en sus redes y manipularlas con Photoshop tampoco no es que fuera inteligencia artificial supongo no sé si usó Photoshop o otro programa en fin para quitarle la camiseta que llevaba y hacer ver que estaba desnuda y entonces él explicó que esas fotos se las había enviado Rosalía por privado bueno la reina de Rosalía evidentemente bueno todo el mundo le dijo a Raúl Alejandro que defendiera a su mujer Raúl Alejandro dijo mira mi mujer ya ha dicho espera esa parte no la sabía yo sí 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 o sea le dijeron a Raúl que saliera él hombre mucha gente arroba Raúl Alejandro mata a este señor que está ensuciando la imagen de tu mujer ergo está ensuciando también tu imagen claro y entonces Rosalía dijo esto en su Twitter el cuerpo de una mujer no es propiedad pública no es una mercancía para tu estrategia de marketing esas fotos estaban editadas y creaste una falsa narrativa alrededor cuando ni te conozco existe algo llamado consentimiento y a todos a los que os pareció gracioso o plausible espero de corazón que un día aprendáis que venís de una mujer que las mujeres somos sagradas y que se nos ha de respetar bueno este mensaje le quitamos la última frase le quitamos la última frase porque has de respetar a las mujeres porque tienes una madre no porque somos seres vivos las mujeres no somos sagradas hasta el coño seros sagradas o puta cuántas veces he dicho coño yo hoy de verdad bastantes no somos sagradas no somos sagradas somos seres vivos a los que se han de respetar no porque tengas ni una madre ni una hermana ni una periquita porque somos seres vivos hasta ahí el mensaje estaba bastante bien y es muy bien es eso que Raúl Alejandro también hizo un mensaje y dijo Rosalía ya ha dicho todo lo que tenía que decir y yo no tengo que aportar nada aquí ese fue su mensaje porque mucha gente Raúl Alejandro lo único que tenía que haber hecho era retuitear sí ni decir eso retuitear ya está pero como todo el mundo le estaba diciendo arroba Raúl Alejandro mira lo que le han hecho a tu mujer pues él dice yo nada que decir ella se defiende solita eso me gustó también hombre además bastante y ya está y es lo que está pasando con las inteligencias artificiales con los photoshops con estas cosas que sirven para pornografía no consentida usar nuestra cara nuestros cuerpos para uso y disfrute sexual sin consentimiento y sin escrúpulos y en medio de este mundo en el que estamos viviendo hemos hablado tal y cual hoy porque además ha sucedido hoy que es lunes no sé qué Pedro Sánchez iba a decir esto no va de política a mí se me escuchan las opiniones políticas desde el minuto uno pero o sea estoy muy cabrea con lo que ha dicho Pedro Sánchez primero porque es Pedro Sánchez el presidente del gobierno tal tal pero porque además es un discurso que ha dicho que ya lo vengo escuchando y que me cabrea muchísimo no no a eso voy que es que claro porque además en unas palabras que parecen muy comedidas y muy razonables para las personas normales no para las locas como yo lo que hay es un discurso terrible terrible que no es nuevo que es claro porque resulta que le han preguntado y la la vicepresidenta económica creo que es la Nadia Calviño promueve un feminismo integrador frente a un feminismo en la confrontación y entonces Pedro Sánchez ha dicho que sí que él tiene amigos señores blancos supongo que cis diría que heterosexuales pero podrían ser homosexuales perfectamente también con todos los demás privilegios que es que que es que no lo entienden que es que se sienten atacados por el feminismo entonces que 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 hay que hacer un feminismo integrador no pasa nada no pasa nada las mujeres nos callamos y hacemos lo que hace Disney y lo que hacen todas las empresas de pinkwashing que es hacemos un feminismo que nos moleste que os haga sentir unos señores totalmente progresistas pero que no veáis amenazado ni un ápice ninguno de vuestros privilegios reales vais a seguir además vais a tener al lado una mujer que va a ser profesional pero guapísima que os va a cuidar los críos vosotros vais a poder hacer de padre implicado aunque todos sabemos que la carga mental y las movidas de verdad van a ir a ellas y oye vosotros os vais a sentir unos hombres modernos que apoyáis a muerte el feminismo vuestra vida no se va a ver amenazada y ya vuestras mujeres pues ya acabarán hasta el coño o se separarán o beberán o yo que sé qué porque es que esto es insoportable o sea pero vamos a ver desde cuando un movimiento que reivindica derechos se ha de preocupar porque la parte que tiene los privilegios no se sienta ofendida o sea a mí como señora blanca no se me ocurre coger al colectivo de gays y decirles que yo como hetero que es que se están pasando que es que yo ahora no me siento bien como hetero porque parece que o cojo y voy a una a la lucha de las personas racializadas y me pongo delante de las mujeres negras y digo ¿sabéis qué? que es que os estáis pasando que es que un poquito sí pero es que ahora me lo decís tanto que me siento mal como blanca entonces como estáis haciendo que yo me sienta mal yo ya vuestra lucha cuando lo decíais un poquito sí pero ahora que empezáis a decirlo todo el rato y me ponéis ejemplos muy cercanos yo es que me siento atacada ¿perdón? o sea ¿perdón? ¿perdón? o sea que el feminismo ha de apelar a los hombres sí pero a ver si vamos entendiendo que este discurso de no el feminismo a los hombres los empodera sí, sí pero habrá hay que perder privilegios ¿eh? es que se lo han creído es que se lo han creído que se podía ser feminista sin perder un puto privilegio ¿estás bien? ya yo quiero hacer una matización a todo lo que has dicho porque estoy de acuerdo vaya por delante me voy a mutear para dejarte acabar pero quiero hacer una apreciación y es que hay muchos hombres es que no sé cómo decirlo para que no me menos enfade pero bueno yo conozco a esos hombres yo conozco a esos hombres de los que usted me habla que se sienten atacados por el feminismo que no saben dónde ponerse en este mundo que sienten que todo lo hacen mal que les estamos pidiendo cosas de las que no están preparados o por los que no han sido educados etcétera sé de esos casos existen y muchos de ellos ¿qué pasa? que se radicalizan y se van a box ¿por qué? porque desde aquí desde el feminismo se sienten atacados ya sé que no es nuestra lucha no es nuestra responsabilidad ellos se tienen que gestionar su masculinidad y de hecho lo dije en el anterior episodio necesitáis espacios de llámale como quieras de construcción de revisión de la masculinidad de cómo ser un hombre feminista blanco hetero en el mundo en el 2023 lo que sea pero sí que creo que la lucha feminista tiene que tener varios niveles varias capas bueno hoy la verdad es que voy a decir tal cual lo que ha dicho en el ay mira advertencia tu Max se está quedando sin sitio estupendo lo que ha dicho Pablo hoy porque creo que esa frase no sé me la voy a quedar también aunque Noemí sé que no va a estar de acuerdo dice para la reconquista hace falta gente que luche y que se dé de leches y gente que habite el terreno reconquistado es decir no todo el mundo va con la misma rapidez y no todo el mundo asume igual los cambios y yo eso también creo que puede ir en contra del movimiento y que se genera al final una lucha de géneros o de sexos o llámalo como quieras en la que la virulencia se crezca esto es lo que yo creo y ya sé que es un popular opinion y que me vas a matar y no sé cómo solucionarlo pero a mí no no a ver yo lo que digo es yo entiendo que hay gente que lucha que pone el cuerpo que se enfrenta y que se pelea que hay gente que no yo no digo que todo el mundo está a ese nivel yo lo que estoy diciendo es que este tipo de discursos lo que están haciendo es legitimar lo de las feministas os estáis pasando lo de que molan las feministas de antes o sea yo lo que digo es si tú no estás preparado te callas y puedes no compartir pero lo que no hagas es legitimar ni fascista ni feminista porque es que estamos en el ni machista ni feminista porque ahí detrás lo que estás legitimando que es lo que a mí me preocupa porque a mí que Pedro Sánchez con todos sus privilegios esté así pues me parece él me parece bien lo que me preocupa ya en el caso del presidente del gobierno y que está hablando la ministra de Igualdad la sinvergonzonería que hay detrás ni te cuento porque en principio está hablando leyes que ha aprobado su gobierno lo que pasa es que igual ahora vamos a pescar al extremo centro oeste todo el rato está pensando el feminismo este radical radical ponle todas las comillas del mundo que los hombres piensan que estamos en un feminismo radical este gobierno de estos cuatro últimos años bueno déjame usted que lo dude pero claro esos votos que él necesita de vale feminismo sí pero un poquito se los quiere llevar él para que no se vayan a PP entonces esa es su campaña punto número uno no se los va a llevar y punto número dos por pescar por pescar votos vamos a hacerle un daño brutal al movimiento porque es que estamos legitimando esta idea de os estáis pasando las feministas de es que ya pedís demasiado con votar no danéis bastante es que o sea es que a mí eso es lo que me preocupa que detrás de esto se está legitimando yo no le pido a todo el mundo que ponga el cuerpo ni que luche ni que crea en esa intensidad yo lo que estoy hablando es y especialmente cuando tienes responsabilidades que estás legitimando os estáis pasando y eso hace un daño brutal y eso hace un daño brutal aunque también debo decir eso es otro menos que lo mismo escuchamos los catalanes que es que a la extrema derecha la habíamos despertado por reclamar cosas y entonces me preocupa muchísimo muchísimo ese discurso de que has despertado al monstruo porque estamos en lo de siempre las mujeres calladitas y sin molestar y lo suficientemente feministas para que quedemos bien como complemento de la izquierda siempre que quedemos lo suficientemente empoderadas pero guapas y listas y calladitas estoy de acuerdo contigo y a la vez creo que el daño que le hace al movimiento algo hay que hacer con estos tíos para que no se nos vayan al otro lado no tengo una teoría en mi cabeza solo que veo gente que estaba en centro izquierda que se está yendo a la derecha porque se siente atacada entonces no sé cómo hay que hacerlo y no sé si a lo mejor el sistema es a tomar por culo y que todo esto reviente a lo mejor ese es el sistema para que yo no estoy diciendo tomar por culo y todo esto reviente yo lo que estoy diciendo es que no legitimemos ese discurso no legitimemos el discurso que es eso vale no pero para mí son cosas porque hacer o sea hacer políticas feministas dirigidas a todo el mundo que haya espacios no todos yo sigo defendiendo porque es que además es que el problema de todo esto es que lo que estamos haciendo es querer romper el patriarcado desde el patriarcado es decir resulta que vamos a hacer una política donde los hombres que siempre han sido el centro del mundo no se sientan mal por dejar de ser el centro del mundo es decir seguimos considerándolos el centro del mundo para que no se sientan mal por no ser el centro del mundo nadie está viendo soy la única que ve que esto no funciona que es que para que dejen de ser el puto centro del mundo tendrán que asumirlo es lo que decía antes Marisol hay un colectivo que ha firmado lo de no ir a mesas tal hola señores de los juegos de mesa que además luego me saludáis y me venís a buscar el gómez vosotros que os lo paso lo hago yo os paso un papel de vamos a dejar de buscar gómez y vamos a no ir a mesas en las que claro es que es eso o sea que el feminismo que otra cosa es lo que hablamos de el tema de los jóvenes y además es que joder es que lo tengo pues eso es que pero ya pero es que resulta que en mi clase el otro día para hablar de género una persona me dijo que prefería irse para no escuchar lo que iban a decir sí 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 a mí eso me preocupa y no sé o sea no sé cómo recoger pues estamos legitimando ese discurso ya lo sé no legitimándoles no diciéndoles que pobre hostia es que nos están comiendo y nos estamos dejando comer es que a mí me preocupa esta presunta izquierda que es que se está dejando comer de una manera que es que alguien nos está dando cuenta que es que es lo peor es que es lo peor porque es que encima encima nos van a chafar y vamos a estar sin molestarles y ya porque esto se ha convertido en política y nos quedan seis minutos Katy pues venga seis minutos y hay más cosas que sí claro bueno esto queda aquí en el aire cuando queráis con unos gin tonics porque esto ya no es ni con cerveza esto ya merece gin tonics lo hablamos vamos a cosas que sí venga vamos sí exacto nos saltamos el cosas que sí que no y empieza tú con uno porque yo he puesto eso es cosa que sí bueno a ver sí porque yo hoy vengo positiva los premios Joc and Eu que son los hace el consorci para la normalidad y lingüística de Cataluña hacen ya creo que ese es el segundo año un concurso de divulgación de juegos de mesa en catalán donde quien se quiera presentar tiene que subir un vídeo a YouTube explicando un juego haciendo la demo de un juego explicándolo tal este año se han presentado 23 vídeos tres son presentados por un hombre y una mujer o una niña también hay un caso un padre y su hija o sea tres mixtos digamos ocho vídeos son de hombres y doce son de mujeres y bueno pues eso para mí es una cosa positiva porque hay más vídeos de mujeres que de hombres por primera vez si es que vi mal los datos eso es bueno luego o sea es bueno es positivo y me ha parecido curioso que hayan más mujeres haciendo este tipo de tutoriales cuando luego pues no es no es tan representativo o sea que guay ¿quién ganó? pues sí que es verdad que ganó perdón que lo tengo por aquí el primero y el segundo premio fue para para hombres ¿vale? jugado inicial el primero fue jugado inicial creo recordar y el tercer premio que era el de votación popular sí que fue para un chico un padre que salía con su hija haciendo el juego ¿vale? sobre el jurado nada que objetar Uriol Comas Eugenia Castaño Eloy Castells Marta López Carla Rubio Joan Paul perdona el jugado inicial fue el segundo perdón el jugado inicial fue el segundo no quiero decir yo el primero fue no sé quién es Víctor Don Juro y Parre ¿vale? pues eso que el jurado es un jurado experto o sea que bien todo eso bien y nada ¿por qué lo he puesto en Cosas que sí? por eso por la cantidad de mujeres que presentaron vídeo y aunque es verdad que no gano ninguna a ver si el año que viene alguna gana eso ya para el año que viene de momento poco a poco vale entonces dos cositas muy rápidas en 2025 se estrena un videojuego de donde uno de los protagonistas es un azteca que lucha contra el asalto de los conquistadores españoles entonces bueno han habido críticas recordamos las han habido críticas ¿por qué? ah porque España fue a salvar Guateva vale venga siguiente Katy os recomendamos mucho el vídeo de Rafa de Me Cuento 20 el tag del arcoiris en el que bueno recomienda juegos de mesa según su color pero bueno ya no por eso que sí es interesante sino por la bandera multitodo yo la he titulado la manera que utiliza la manera que utiliza para presentar el tag ahí lo dejamos os lo veis y ya está y por último más que una cosa que sí es una recomendación inicialmente yo había puesto este hilo en cosas que no pero os cuento vengo a recomendaros muy 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 fuerte el libro La mala costumbre de Alana Portero el otro día lo hablábamos o sea es un libro que es duro y a la vez te da calorcito o sea es brutal y el cosa es que no venía porque Alana Portero explicó que a mucha gente decía que su libro le daba pereza por el tema y entonces ella decía ¿qué es lo que os daba pereza? ¿una infancia en un barrio obrero en Madrid? no el tema es que es una infancia trans entonces es que lo he querido decir porque es que el libro es el tema es brutal pero es que el libro está escrito de una manera entonces bueno es que si alguien tiene prejuicios con el tema no sé si se merece que yo le recomiendo un libro de estos que impacta tanto entonces creo que especialmente de los temas que nos resultan más lejanos y que nos generan más a veces dificultades al orden a la hora de entender los de lo que más deberíamos leer nuestra vida y la vida de nuestras amigas ya la conocemos con lo cual precisamente creo que el tema debería ser un motivo para que la gente lo leyera para que descubrirlo y todo lo demás es un motivo igual de válido la manera con lo que está escrito lo que narra de verdad me parece maravilloso leerlo yo lo leí en Ibiblio porque además recomiendo muchísimo Ibiblio porque tiene un montón de novedades con lo cual recomendar un libro no quiere decir necesariamente obligar a comprar un libro si compráis un libro si leéis en Ibiblio por favor no pirateis Ibiblio a vosotros os cuesta cero euros pero paga autoría y si lo compráis recordad comprad en librerías de barrio Amazon no lo es y las grandes caenas tampoco y aquí pues eso la recomendación con más recomendación intrínseca bueno estamos dentro de tiempo Noemí nos truquen queda la frase bueno pues que buen verano que la vida que nos vemos con que nos vemos con los premios amiga que vas a hacer este verano lo quieres decir así rápido yo me voy a Galicia tengo muchísimas recomendaciones de Galicia que me lo diga a ti he de encontrar un piso y mudarme no estoy haciendo me han escrito unas amigas que fin de semana nos vemos les digo es que no hago planes o sea mi verano ahora mismo pinta muy negro cuando acabéis clases y además tengo aquí un juego para ti pero bueno pues eso así que nos vemos pronto gente buen verano pasarlo bien feliz verano desconectad de ser feministas un rato también si podéis que eso lo recomiendo el año pasado en AR y yo me lo quedo también cuando esté comiendo por ahí percebes no sé si voy a comer percebes ostras zamburiñas zamburiñas fue mi gran zamburiñas y pulpo todo el rato y zorza zamburiñas pulpa zorza y tortilla de patatas todo el rato y ya si te gusta el marisco a mí no o sea eso todo el rato me voy a convertir en un hombre cis hetero en Galicia y godello prueba mucho el godello no tires de albariño prueba el godello recomendación me suena todo genial venga vino blanco la frase no vamos pues no podrían venir mejor esta frase que no se sabe de quién es o al menos yo no la he encontrado referenciada y dice cuando estás acostumbrado al privilegio la igualdad parece opresión que no se sabe Luego esto lo corto, porque no me gusta perder tiempo, pero lo tendría que haber buscado antes. ¿Qué decía Pablo? A ver si lo encuentras tú, Noe. Sí, sí. Hago una pausa. Marisol, ¿te puc demanar que et canviïs els auriculars de costat perquè et quedi el micro aquí? Que penso que no te... És que està tocant amb la camisa i fa una mica de soroll. Ah, i fa soroll. Sí, i penso que així no. O també et puc demanar que et treguis la camisa. És que el més fàcil és que et tregui la camisa, saps? Me parecía... Home, és molt més fàcil fer això. També. I així no toca amb la camisa. Han sobrat dos minutos. Si quieres decir algo para los poscréditos. Nada. Que felices vacaciones, que seáis felices, que ya está, que la vida. Que disfrutéis mucho el verano. Que yo ahora mismo no estoy nada en mood verano por mi vida, pero disfrutad mucho el mood verano. Mucho, 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 mucho. En septiembre volvemos. Sí, pum. No, 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 no.